A la postre, lo mismo que se necesitan líderes políticos y se necesitan líderes sindicales, se necesitan líderes empresariales. Tenemos que plantear y hacer en Guadalajara también una incubadora de empresas, como aquí un nuevo módulo de formación para creadores de empresas. En este foro hay representadas unas 100 empresas que ya están ubicadas en nuestra región. La idea de esta reunión es asegurar más inversión de capital extranjero para que creen nuevas industrias o incrementen la financiación de las ya existentes. El corredor de Lenares se ha convertido en el objetivo de muchos inversores extranjeros, que ven en él un punto estratégico para establecer sus negocios. Este corredor requiere seguir siendo un motor tractor del conjunto de la región. La comunidad autónoma, el gobierno de la región termine nombrando, eligiendo a una especie de delegado específico para el corredor, eso es lo que haremos el año que viene, un comisario o comisaria específico que se encargue no ya de hablar con todos ustedes, con todos los representantes que aquí están de grandes empresas, sino de hacer diaria y cotidiana la estrategia. Uno de los planes de creación de empleo que está desarrollando el gobierno regional y que mejores datos está arrojando es el plan Adelante. En los próximos cuatro años hay prevista una inversión de 260 millones de euros. Vamos a reforzar además la mejora del servicio a nuestras empresas con la puesta en marcha de las oficinas Adelante, en todas las direcciones provinciales, y una nueva web que os permita acceder con una mayor facilidad a los recursos que la Administración pone sobre la mesa para que sean utilizados por las empresas en las mejores condiciones. Son ya varias líneas las que el gobierno regional tiene planteadas para fomentar la creación de nuevas industrias y la contratación de trabajadores. Existen incentivos para que los empresarios empleen a menores de 30 años y a mayores de 45.